¡Cállate! ¡Cállate! Está rayado un cuarito acá, espero que todos se unan con esta canción Dice, pero, no me pongas pero, que si yo digo hip hop mexicano, ustedes dicen ¡Neo! Y vean, para que lo crean, que si levanto la cultura, espera que todos griten ¡Yeah! Dale, suéltame la tres, por favor ¡Tres! Muy sencillo Dice, yo Oye, si vi que la actividad se deslizara, deje que señor, inspiración de mi se apoderara Que fluyen en cada uno de los instantes Deje romper mi esencia oscura y me sentí esencialmente importante Solo para mí, no para lo suyo Y es que, probablemente en cuatro segundos, su mierda destruyo Y así va, la cima, la deje atrás, y preferí sentarme en el sofá con mis compás Yo voy a hacer ese sistema, ese sistema, que sin tema, traga temas y los escupe en forma de flema Uno, dos, tres, mil minutos, minutos suficientes para devorar a su grupo Que yo vengo solo, y no me controlo, voy de paso, todo el protocolo, viene por lo jodido No se desgaste, que es así de sencillo, porque solamente ante mi señor Jesucristo Me arrodillo, es mi creencia, contra sus insultos Van de luto, son abrupto, el lenguaje del diamante bruto Sucio, áspero, el simboma, de mis entrañas en forma de letras que se asoman Que una fuga como la pluma y que le voy a hacer Si Dios me dio la libertad para ser y deshacer hueva Pa' ver ese manero, soy aquel o aquel o cualquiera No me compares hijo de perra con tu escuela Que no da guerra, te leyes escuchas como decir Que últimamente en el hip hop hay por imbécil Cuando el plástico del respeto se perdió A la cultura tan sagrada que el señor nos dio Pero, no me compares pero Que si yo digo chicos mexicanos ustedes dicen ¡Quiero! Para que lo crean Que si levanto la cultura es para que todos griten ¡Quiero! Pero, no me compares pero Que si yo digo chicos mexicanos ustedes dicen ¡Quiero! Para que lo crean Que si levanto la cultura es para que todos griten ¡Quiero! La cabeza se pide el cintrón para que se lo abrochen Que muy estúpida se gusta y no quiero reproches Muchos se quieren comparar y no son más que insectos tácticos Y en la velocidad de la luz y yo sigo siendo un poco más rápido Aquí voy Lo que tú no das en cada estrofa Tengo que irme la espalda y reviso el acidofa Y así va Para aquel que no lo entienda Música por naturaleza no comprando en la tienda Así Y así son mis labores de mis malos olores Convertidos en buenos sabores y colores Para que llores Para que implores Para que entorres Uno de mis renglones En cada función de sensaciones ¡Oh! Mi música que impacta El cantador en su didacta Lo redacta y todo se levanta y lo grita Corazones palpitan Tipo de lírica exquisita Que en el escenario salpica Yo Llego como atuero Me preparo Luego entrego Todos me levantan las manos Y si no es porque se están rascando los huevos Que en el escenario Siempre con mi público Arriba del escenario soy uno Y abajo el mismo Si él soy único Másico Toco una varita La pluma Elige el esplendón Y mi pluma Quiere que elija Desde tantas cosas Estoy pensando en mi futuro Si algo es seguro Seré que compre Por siempre lo aseguro Cuento Loco Pongo y coloco la corta A pesar la frase Y cuando a tu magnate en una ronda Son cinco Las señillas de lo más crudo A copa de secuestrar al falso Que no pudo Pero No te pongas fero Que si yo digo Que hijo mexicano Ustedes dicen Ero Para que lo crean Que si levanto la cultura Espera que todos griten Ero Pero No te pongas fero Que si yo digo Que hijo mexicano Ustedes dicen Ero Para que lo crean Que si querés lo crean Las dos más corrientes Para que todos griten Y dice Ero 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 Quedamos a respaldo por ustedes en Chile